...el bloque, integrar, bueno, tarifas, tarifas, tarifas y tarifas, Mauricio. Bueno, algo que veníamos nosotros señalando hace ya un tiempo... Te anticipaste al presidente. Bueno... Bueno, a ver, lo planteaste aquí antes de... Sí, lo presentamos antes, yo ya sabía, obviamente, que se estaba estudiando esto y que había mucho impacto impositivo, era algo que se venía comentando. Toda administración sabía eso, lo sabía Lunghi, lo sabía la gobernadora y lo sabía el propio presidente. El tema es que nunca se acometía. ¿Por qué? Porque mientras iba pasando, total, todos los meses, hacía clink, clink, era como una gran tragamoneda. Esto que le criticábamos a los K, los Cristóbal López, la realidad es que las administraciones municipales, provinciales y nacionales operaban como una gran tragamoneda. En la de Cristóbal López, vos bajabas y hacía clink, clink, acá vos levantás la perilla y hacía clink, clink en la casa del intendente, de todas las intendencias de la Argentina. Mientras eso pasaba y vos no te dabas cuenta, no había problema. Lo que está planteando es que, digamos, cuando pagamos la luz, el gas, estamos pagando otras tasas o impuestos. 61,7%, como dice muy bien hoy en el ECO, en una cuidada nota de Amalia, que siempre está muy atenta a los porcentajes, 61,7%. Correcto. Es decir, de eso, por supuesto, no todo es municipal, ¿no? Ahí hay provincia... Dos provinciales, 27% de provinciales, que tienen impacto en la ciudad, porque son provinciales para recaudar para la intendencia. Son coparticipables. Claro, exactamente. Es decir, vos pagás ese impuesto, lo agarra Vidal y se lo entrega a Lungui dentro de los 10 días, exactamente. Es decir, que hay una cantidad de impuestos. Pasa también con la nafta. ¿Y qué pasó con las tarifas? Como las tarifas eran muy bajas, vos te llegaban 50 pesos de luz y tenías que pagar el 6% para la 25.05. De 50 pesos, 6% son 3 pesos. Decías, así, vieja, 3 pesos, ni nos calentamos. Ahora, cuando esto se convierte, vos pagás 1.500 de luz y el 6% pasa a ser 100 pesos, vos lo empezás a mirar con un poquitito más de detenimiento. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Empezamos a analizar el contenido impositivo y nos dimos cuenta que la usina se hacía rico, la intendencia se hacía rica, y este tema de que no había que desfinanciar el sistema, resulta que el sistema se había sobrefinanciado, que había más plata de la que tenía que haber. Empezamos a mirar las cuentas, el año pasado la usina ganó 22 millones de pesos. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que con la población más ajustada que el año pasado, la usina esté tirando manteca al techo? Más con un pequeño detalle. ¿Cómo es el sistema? Las lamparitas se han ido cambiando desde 1901 a la fecha. En 1901 no había autos en Tandil. El primer auto creo que llegó alrededor de 1910. No había autos en Tandil. Había caballos. No había, por supuesto, televisión, ni internet, ni teléfono. No había nada. Sin embargo, había lámparas de vapor de mercurio. Esas lámparas de vapor de mercurio que todavía iluminan la ciudad. Es decir que de 1901 a la fecha, la tecnología cambió mil veces, pero nosotros seguimos teniendo lámparas de vapor de mercurio. Después vinieron las de vapor de sodio, en 1930 más o menos. Empezaron a venir. Usted dice, bueno, ¿cambiamos de mercurio a sodio? Todavía no. Estamos en ese proceso. Pero ya están las de LED. Venimos 117 años atrasados. Y sin embargo, la usina recauda plata. Bueno, las de LED no tienen 117 años. No, pero las de vapor de mercurio que tenemos, sí. Lo único que tiene LED acá es el Cristo de la Sierra. Pero la gente no quiere ir a vivir abajo del Cristo de la Sierra, aunque por ahí es linda la visión. La avenida Alvear también está iluminada con LED. Han puesto algunas LED, algunas LED van poniendo. Y si tienen 22 millones de pesos guardados. La 25.05, una o de las... Son caras las de LED, Mauricio. No, bueno, todo, o sea... Son caras, pero gastan un tercio. Sí, no gastan... Nada gastan. De hecho, en Buenos Aires, Rodríguez Larreta repartió 5 millones de bombitas de LED para que la gente pueda cambiar a LED. Pero la LED es mucho más barata. Pero claro, al ser más... La LED gasta un tercio. También, ¿qué pasa? Le pagás menos al alumbrado público, porque el alumbrado público de LED gasta un tercio. Entonces, ¿qué ocurre? La usina deja de ganar plata porque cobra menos la tarifa, porque gasta menos. Bueno, pero ¿estamos pensando en ahorrar energía o en recaudar? Pero si vos sos rico, Mac Pato, y te estás llenando de plata con la plata de los contribuyentes, ¿qué querés? Que la iluminación del alumbrado público cueste más caro, porque así total si lo pagamos los bobos que estamos abajo con nuestra factura de luz. Es perverso esto. La usina se llena de plata, gana dinero con un alumbrado público vetusto y no lo cambia, primero, porque no usa la plata que nos saca por la 25.05 para cambiar los foquitos, segundo, porque es un buen negocio. El bobo este sigue pagando la luz de mercurio, que cuesta tres veces más que la de LED, y mientras tanto nosotros ganamos plata. Parece un pagadío para la gente común, ¿no? Mauricio, ¿qué va a pasar de ahora en adelante con esta quita de impuestos de la provincia? ¿Cómo va a repercutir en el municipio? Bueno, como se vio la semana pasada, ocurrió un hecho inédito. El intendente, que decía que la gobernadora era una chiquita joven y la trataba sin mucha, con cierta displicencia, se acercó a la gobernación y estuvo hablando con el jefe de gabinete salvaje. Lo que yo saludo, porque cuando nosotros decíamos que era necesario mejorar la relación del municipio con la provincia, se hizo. Es decir, lo que entiendo también es que el intendente habrá o deberá haber tomado cuenta y noticia que también la gobernadora ha dicho que hay que bajar las tarifas y el impacto impositivo, no solo de la provincia, sino de los municipios sobre la tarifa. Entiendo que en esa línea el intendente, Sivalieri, van a decidir mejorar la situación del contribuyente, aunque sea una caricia para el contribuyente, ya que manejan el alumbrado, la inversión. Cinco fuentes de financiamiento tienen alumbrado público. O sea, tendría que ser el alumbrado público. A ver, a ver, ¿por qué? Explícanos. Bueno, básicamente tenemos la 25.05, la 57.91, las dos leyes provinciales que recaudan el 6% en el caso de toda la facturación para después que sea coparticipable, más alumbrado barrido y limpieza. Cinco fuentes de financiamiento para la iluminación. En Tandil tendría que ser, vos saldrías, nunca tendría que ser de noche en Tandil. Es el único lugar donde las tasas aumentan a la velocidad de la luz y donde, de acuerdo a lo que llegaste a todo el mundo, tendrías que vivir, salir de tu puerta y tenés que hacer así, tendríamos que andar con anteojo negro, como escudero. Está bien, me permito decir que... Escudero fue el primero que me dijo esto, vamos a decir la verdad. Primero que me dijo, estas tasas me están matando, fue escudero. Bueno, vino con la factura de luz, viene acá. No, el tema, digo, estas cinco tasas no solo son para la luz, me permito decirlo también. Son, no, son. Sí, alumbrado barrido y limpieza. Para el alumbrado, bueno. O sea, fuentes de ingresos, si querés, al municipio, sí. Hay cinco fuentes de ingresos. Ahora, ahí fue alumbrado barrido y limpieza, obviamente tiene barrido, tiene limpieza. Sí, que la gente se queja bastante. Bueno, no, por ejemplo, alumbrado barrido y limpieza lo que tiene es los sumideros, que ustedes sabrán, en Langueyú no están perfectos y cada tanto se inunda Tandil como consecuencia de la falta de limpieza de sumideros. Pero yo no estoy poniendo el acento sobre algo que hagan mal, yo estoy poniendo el acento sobre una cuestión donde se llevan, le meten la mano en el bolsillo a los 55.000 medidores que hay en la ciudad de Tandil. Es una locura y una vergüenza que en este momento de tanto ajuste, más que pasa algo increíble. Porque, ¿cuál fue el motivo por el que empezamos con esto? Por ejemplo, en el Consejo Deliberante limitamos el aumento de las tasas al 25%, con aval del propio Ejecutivo que dijo más del 25% es una locura, si la inflación prevista vas a andar en el 20%, el 25% está muy bien. ¿En el 15%? Sí, cuando hicimos el presupuesto estaba en el 15%, pero como bien dijiste, Paola, se va corriendo un poquito la alambre. Ahora estamos en el 20%, pero se fijó en 25% para las tasas. Todas las tasas suben el 25%, menos la luz, que subieron 350% porque van enganchadas de la luz. Es como que vos digas, me imagino los municipales, Martín Elata estará diciendo, yo también quiero que me aumente como me aumenta la luz. Todo el mundo querría que le aumenten como me aumente la luz. Acá en Rotonda estaría enloquecido. Escudero agrega, que no se olvide de la tasa de seguridad. Sí, bueno, eso es otra cosa, que si la tasa de protección ciudadana, que así se llama, que recaudaron junto con el aporte de la provincia en el primer año 70 millones de pesos y el alerta Tandil, para el cual gastamos 2.600.000 pesos para una licitación en enero del 2017, lleva 16 meses o 15 meses sin empezar. No empezó el alerta Tandil, para el cual se gastó 2.600.000 pesos. Es decir, funcionan mejor las alarmas que repartimos nosotros con un país que las alarmas que debieran venir del municipio. Sí, bueno, yo quería, ya que estamos en el tema de seguridad, preguntarte brevemente, ayer hubo una reunión de los vecinos del barrio Don Bosco muy preocupados porque es una misma persona que se les está robando a todo el vecindario. Al chico ya lo agarraron, estuvo infraganti y delito con las cosas en la mano, lo agarraron, lo llevaron preso, volvió por cuestiones, mientras investigan... Hay cuestiones legales por las cuales se permite que la persona esté cancelada. Si es infraganti, se resuelve del mismo... El sistema es así como funciona. Cualquiera que se ha agarrado de infraganti se lo juzga dentro del término de 5 días y se va con una condena en el 95% de las veces. Lo que pasa es que esas condenas, si no es robo con armas, son escarcelables. Bueno, ese es el motivo. Que la segunda vez no va a poder ser escarcelado por ser reincidente. Es decir, yo siempre digo, los fiscales de Tandil son sumamente activos y sumamente estrictos y buenas personas. Aquel que entienda que hay un delito va, pide hablar con cualquiera de los fiscales, Giza, Boreal, el propio Molinero que hace una tarea... Vaticano. Le mencionaba a Vaticano porque tuvo él el caso. Bueno, Vaticano es un ejemplo de un tipo duro que sabe llevar adelante las investigaciones perfectas. Molinero, desde su fiscalía temática... Pero son fiscales de diferentes... No importa, porque vos vas al fiscal y el fiscal te la toma igual. O sea, vos vas y el fiscal te lo tiene que tomar igual. Igual, tengamos presente que el Molinero ha hecho operaciones de droga, que no es... Él hace narcomenudeo. Él tendría que estar para el que está vendiendo en la plaza un papelito de cocaína. Sin embargo, se mete con el crimen organizado y ha logrado investigaciones que son... Ha llegado hasta Juárez encontrando gente, policías que vendían droga. Ha intervenido la delegación de droga de la Policía Federal en Tandil, donde el segundo está preso como consecuencia de una investigación del propio Molinero. Digo, hay fiscales acá que hacen un trabajo extraordinario. Es cierto que no salen a la calle, pero uno los puede ir a ver a su despacho y lo reciben perfectamente. Eso es verdad. Ustedes en el Consejo plantean estas cosas porque la gente, más allá de que está bien que no vemos gran cantidad de delitos a mano armada o con gente dentro del domicilio, digamos, grandes episodios delictivos, pero el hecho del pate a puertas, del que ingresa cuando vos te fuiste hasta el mercado y te saqueó la casa y se fue. Sucede todo el tiempo y todos los días. Para eso falta la alerta Tandil. Las cámaras, nosotros gastamos, tenemos una tasa de protección ciudadana, que recordemos es inconstitucional, según la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, igual se sigue cobrando, y con esa tasa de protección ciudadana tendríamos que tener, para poner las 303 cámaras que prometió de la mayora, tardamos 3 años en lugar del año que dijeron. Y además de esto hay mucha, creo que alrededor de 30 o 40 millones de pesos plantados ahí en la Secretaría de Protección Ciudadana que no se usan, que además tendrían que haber ido a parar al subsidio de la inundación del año pasado de Machado que hicimos un proyecto con Asistán y no se utiliza. Mauricio, vamos a ir a la pausa, pero quiero dejar pendiente una repregunta a partir de lo que decía Paola respecto a lo que pueden o no pueden hacer los fiscales y jueces. Nos escribe un vecino de Don Bosco, dice, si te sirve el dato, esa misma persona que liberaron me robó en casa en enero, ya había robado semanas antes en la zona, lo soltaron, volvió a robar este fin de semana, siempre lo agarran en la zona y con elementos del robo, y siempre lo sueltan. El fiscal del Vaticano fue el que intervino, evidentemente habrá elementos que le permite la ley dejarlo en libertad. ¿Nos explicás en el próximo bloque por qué ocurre esto cuando el sentido común indica que una persona con estas características debería estar preso y sin embargo no lo está? Sí, por supuesto. ¿Nos lo explicás? Sí, por supuesto. Así se llama explicar lo inexplicable, se llama. Claro. Y uno por ahí lo... A ver, yo quiero entenderlo, pero la verdad que es difícil. La gente le plantea a la policía y la policía dice, nosotros hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. La policía también a veces. Ahora nos lo contás. Esperando que nos explique el log inexplicable, ¿qué pasa con este hombre que ya lo detuvieron en reiteradas oportunidades? Lo liberan y es siempre el mismo que está robando por todo Villa Don Bosco. A ver, el tema de la flagrancia es una modificación relativamente nueva que también existe en la Capital Federal que implica lo siguiente, cuando alguien es agarrado con los elementos del delito en la mano o en el momento que está entrando, por eso se llama flagrancia, es decir, que tiene que ser contemporáneo, tiene que ser una investigación posterior, es llevado inmediatamente al juez y dentro de las 24 horas aparece el fiscal, el defensor, si no tiene defensor, habitualmente es defensor oficial, se hace una audiencia rápida y en esa audiencia se acuerda una pena. Al estilo de los americanos que tanto nos gustan las películas, el tipo va y dice, ¿usted cuánto le va a dar? Bueno, a ver, ¿qué se llevó? ¿Me rompió la garrafa? Bueno, que me devuelva los elementos robados, venga a cortarme el pasto tres semanas y le damos esta... Pero eso es de película, como bien lo dijiste, de Estados Unidos, eso acá no pasa. Sí, acá pasa, lo que pasa es que ustedes no lo ven. No lo vemos, no, la verdad, pero... Pero es como las tortugas ninja. Hay una vida debajo de las tortugas. En las alcantarillas. En las alcantarillas hay una vida. Mira, Mauricio, a Ligerini no se le pasa una. No, a Ligerini es verdad. No se le pasa una. No, tiene un oído. Él lo tendría que haber comunicado esto. Pero no, pero es así, hay un montón de causas de esas todos los días que nosotros no vemos. Ahora, ¿cuál es la desventaja y cuál es la ventaja? La desventaja es que, si bien tiene que ser delitos menores, a veces, en La Plata, el juez Atencio ha tenido hasta homicidios como consecuencia de este procedimiento. ¿Por qué? Porque se va corriendo el monto de la pena y delitos que debieran tener penas mucho más duras terminan dentro de la flagrancia. Pero esa es la desventaja. Pero la ventaja es que vos inmediatamente lo juzgaste. No esperó, no llenaste las cárceles de gente. No tenés que tener a la gente asinada. Y además de esto, salió con una condena en cuatro días. La próxima vez que viene, por eso me llama la atención esta persona tantas veces, habría que ver qué pasó en los juicios de flagrancia anteriores. Pues es una pena que se negocia entre el fiscal y el defensor. Y el juez de garantías, en este caso Moraga, Brasil, resuelve si avala o no la pena establecida. Mirá lo que dicen acá, dice, en mi casa el ladrón fue reconocido en rueda de personas y el juzgado no lo detuvo. Y tenía antecedentes, dice Juan. No, detener, lo que hay que decirle a Juan, lo tiene que haber detenido, lo que no lo dejó preso. Estuvo cumpliendo años atrás una condena, más o menos tres años, nos contaban los vecinos, luego fue liberado y ahí siguió robando. Es una locura. De todas maneras, lo que sí creo que se ha tenido es antecedente de tres años. Y la flagrancia es muy probable que en la próxima quede preso. Recordemos que en este momento hay casi 40.000 detenidos sin condena en la provincia de Buenos Aires. ¿Se escucharon? 40.000 detenidos procesados. Esto significa 10.000 más que hace tres años o cuatro y 7.000 más que el año pasado. Es decir, claramente esta necesidad de la sociedad y esta queja permanente, como la que hacen los vecinos de Don Bosco, que tienen razón, genera que los jueces se pongan más duros y restrictivos al momento de escarcelar. ¿Y hay lugar? Lugar no hay. Los presos duermen pata a cabeza hace mucho tiempo. ¿Por qué? El principal problema que hay es que no hay colchones suficientes. Por ahí hay camas, pero no colchones. Por lo tanto, los presos duermen pata a cabeza. Porque los colchones tienen que ser ignífugos, porque si no los presos inmediatamente los incendian. Los colchones significativos los hace el propio sistema penitenciario. Es decir, que son los propios presos los que hacen estos colchones. Y no dan abasto para los colchones necesarios. Es una deuda pendiente. El ministro, yo hablé con Gustavo Ferrari, que es el ministro de Justicia, justamente hablé con la oportunidad del congreso de discapacidad que hacemos el 5 de mayo, sábado 5 de mayo, un congreso sobre discapacidad. Y nos mandó a una de sus secretarias, a la subsecretaria de acceso a la justicia, que va a venir acá justamente a dar una charla. Y me comentó dos o tres cosas. Me habló de la posibilidad de que haya un juzgado federal en Tandil. Eso es una cosa que es necesaria, porque si no hoy todo se hace en azul y demora mucho de los delitos. Básicamente, los federales tienen droga. Que ya vimos, Molinero ha corrido el alambre y los termina haciendo él. Hay una fiscalía federal, pero no tiene allanamientos en el tema droga. Por lo menos no hay experiencia que haya tenido allanamientos en el tema droga. Pero es una de las reformas necesarias. Y otra necesidad es la modificación del polo judicial de Tandil, que está desperdigado por todos lados con dificultad. Bueno, mirá lo que dicen acá. En Tandil dice, Fabio, no hay espacio para detenidos. Dice, el único calabozo habilitado es la primera y está sobrepasado de capacidad. Y la propuesta de la Alcaidía duerme bien tapada, dice. Tiene razón, Fabio, ¿no? Fabio. Tiene razón. Lo que pasa es que la Alcaidía, que estaba lista para hacer el Tandil, es una... ¿Qué es la Alcaidía? Es donde van los presos que están por pocos días o que van en tránsito a otro lugar. Debería ser eso, ¿no? Después muchas alcaldías quedan como cárceles en las localidades. Por eso la gente se resiste a eso. Es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con Alcaidía, cárceles, van a parar a Barker, ¿no? A Villa Cacique. La realidad es que falta una Alcaidía y están, como dijo Río de la Primera, en calabozos asinados. Lo que hace que muchas veces el propio juez que tiene que resolver el traslado, el fiscal que tiene que pedirlo, piensa, lo estoy mandando a una leonera donde se va a encontrar con delincuentes peores que lo que es este chico, que por ahí es primario, y no vale la pena mandarlo ahí. Termina condicionando al fiscal o al juez. Es una de las deudas pendientes y hay que construir más cárceles, ¿no? Hablemos del Congreso de Discapacidad que se va a realizar. Ahí ustedes están trabajando mucho. Contanos un poco cuándo va a ser, cuáles son las características. El sábado 5 de mayo, la inscripción es libre, se pueden inscribir, hay un aviso nuestro en Facebook sobre eso. Van a estar todas las OIJ representadas de Tandil que tienen que ver con discapacidad. Va a venir a hablar Constanza Orgais, que yo les recomiendo, la busquen en las charlas TED de YouTube. Constanza Orgais, una chica con parálisis cerebral, que hoy es psicopedagoga, que es encantadora, y nos va a dar una charla y la va a presentar la chica que yo creo que es el ejemplo de capacidad diferente en Tandil. Que es, bueno, Constanza Orgais dice, a mí no me vengan con que yo tengo capacidades diferentes, yo soy discapacitada, dice Constanza, que es bien graciosa, pero la va a presentar María Echevert, que es un sol, todos la adoramos, y es un ejemplo, ella está haciendo, tiene un nuevo libro que sacó, un libro braille, y acompañada por Gaby Danuncio, que es su tía y la adora, y la va a presentar, me pidió especialmente, así que la va a presentar alguien de capacidad diferente, va a presentar a alguien de capacidad diferente, que da clases en los colegios, ¿no? Y, bueno, por supuesto que va a haber gente de Atat, me imagino, gente de Sianes, gente... Tandil tiene esos locos como los de Atat, que han hecho tanto por los chicos con capacidades diferentes, esa locura del doctor Guanela, ¿no? Ese loco, como fue Selvetti, como Pérez Roldán, cuántos locos ha tenido, y Guanela fue el loco que inventó Atat, y cambió la historia de muchas familias y de muchos chicos que se insertan con ellos. Esperemos que eso sirva, porque hay decenas de normas y beneficios que tiene la gente con capacidades diferentes y la gente no lo conoce. Básicamente, por ejemplo, que hay un 4% de todos los puestos oficiales que deben ser llenados con discapacidad. Debería. Hay 12.000 discapacitados, según dijo alguna vez o relegó, creo que Vistali, este muchacho que es no vidente, que fue varias veces candidato a concejal, hay 12.000 discapacitados en Tandil. 12.000. Entendiendo discapacidades, puede ser alguna que tiene que ver con motrices, otras visuales. Sí, y hay muchas quejas también de discapacitados, sobre todo motrices, que en las calles de Tandil no están preparadas... Barreras urbanas. ...para que ellos puedan circular, ni tomarse un colectivo, ni un montón de cosas. Sí, y además hay mucha gente desaprensiva que pone su auto sobre las rampas. Sobre las rampas. Las rampas, eso ocurre en todas las ciudades intermedias o grandes, ¿no? Pero es algo que hay que cambiar. Con este Congreso queremos que también la gente tome conciencia. No solo aquellos que tienen el acceso a la justicia porque tienen un discapacitado en la familia, sino la gente en general. Mauricio, muchísimas gracias. ¿Te vas para la sesión? Me voy, sí, tenemos a las 10. Ahora tenía que ver a Nicolini, pero lo dejé esperando porque estaba acá. Espero que lo haya... Nicolini ya está yendo para allá al doctor D'Alessandro. Voy a decir que Nicolini me entiende mejor que el oficialismo puro. No lo sé, no lo sé. Hay oficialismo para dar negro y... ¿Quién lo entiende mejor? ¿Quién lo entiende mejor a Nicolini? No, a usted. No, a mí me entiende bien, yo me entiendo bien con la varonía. Con la varonía. Sí, la varonía es un tipo que me sorprendió. Primero porque es estudioso. Sí. Se ocupa todo el día. Que el resto no lo son. Es novedoso. No, no, no. Hay quienes son menos estudiosos que otros. Sí, hay gente menos estudiosa. Pero la varonía además tiene una visión moderna de la ciudad. La verdad, subo otro candidato a intendente, José Luis la varonía. Pero... Y se armó un desastre. Pero entre, por ejemplo... Muy, muy interesante. Entre Sibalieri y Nicolini, ¿quién lo entiende mejor a usted? No, no, me entiende mejor Nicolini. Pero digo, de todos los concejales con el que hablo todos los días, estoy todo el día discutiendo proyectos, todo el día me trae una idea nueva y me sorprende con esto. Bueno, tengamos claro que me sorprende, digamos, intelectualmente, ¿no? Me sorprende todos los días con algo nuevo, es la varonía. Gracias, Mauricio. Además compartimos un amigo, Pelusa. Pelusa. El hijo de doña Amanda, que es amigo de los dos. Así que compartimos esa amistad. El doctor Mauricio de Alessandro, compartiendo el desayuno con nosotros.